No, negativo. Aparentemente ya se perdieron las condiciones o por lo menos desistió de hacer el intento, ¿no? Porque si está costando tanto, a lo mejor no ha querido seguir participando en la cédula de conversación, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero ya por lo menos nos escuchamos. Ah, buenísimo. Qué lindo que cuando ya después de tanto intento te dan el confirmado. Ya con el confirmado es suficiente, ¿no? Quiere decir que eso ya es un logro, pero peor es cuando no se puede. Perfecto, Ángel. A tu cambio nuevamente, amigo. Charlie, encontré, sí, eso de los ruidos y eso es una cosa. Y ustedes ahí deben tener mucho ruido también, ¿no? O sea, la ciudad tan grande esa que es mi madre. Por favor, que tiene que tener mucho ruido. Acá yo no sé por qué tengo tanto ruido, porque Mendoza es una ciudad grande, pero no debería haber tanto ruido. Pero a lo mejor las industrias, qué sé yo, los sistemas modernos, dicen, le echan mucha culpa a lo que es LED. Pero francamente yo no tengo diferencia en el día y la noche, ¿no? Porque por las lámparas, ¿no? Porque ahora no hay lámparas encendidas. Pero bueno, hay mucha maquinaria funcionando. Hay mucho, yo creo que el tema de los cargadores, de celular, me parece que los cargan los equipos, las fuentes que alimentan las computadoras. Todo eso puede ser también un motivo, ¿no? Porque en realidad hay momentos en la noche que la cosa está mucho más sencilla, mucho más suave de ruido y está toda la luminaria encendida. Por eso yo ahí difiero un poquito que es nada más que un problema de las lámparas LED de la luminaria, ¿no? O sea, hay muchos que les comienza el ruido cuando comienzan las lámparas. Y hay otros que, como en el caso mío, que los ruidos siempre son constantes, incluso en la noche pueden descender un poquito, ¿eh? Es cada vez, tengo mucho más que ahora, pero ya tarde, de entrarme en la noche, en la tarde-noche, es como que el ruido se acomoda un poquito. Tu cambio nuevamente, Ángel, por favor. Charlie Echo 3, November Yankee, para Lima, Unión 3, Mike, Romeo, Mike, entrega. Por favor, radio tuyo. Permiso. Ok, QSL, Mauricio, escuché, hay un permiso. A ver, le voy a hacer la sintonía. Adelante, colega, este es Charlie Echo 3, November Yankee, cambio. Ya, QSL, amigo, Charlie Echo 3, November Yankee, esta es la Charlie Alpha 3, Fox Rod, Oscar Tango. Ahí no quise interrumpirlo en su comunicado, entiendo que ahí de repente tenían algún otro problema y... No, yo lo estoy escuchando súper bien por acá. Felipe es mi nombre. Estoy probando un equipito que me llegó de China hace un tiempo atrás. Recién pude instalarlo y probarlo. Me cambié de casa, así que he tenido hartos problemas ahí para poder instalar una radio aquí relativamente decente. Así que lo tengo en el dormitorio por ahora. Escuchándolo súper bien por acá, yo estoy saliendo con una G5 RB, fabricación propia, y bueno, con 5 watts máximo de potencia aquí con el equipito, chicos. Netamente haciendo unas pruebas, así que te entrego ahí el cambio nuevamente, Ángel, y ahí los dejo en libertades. Quería probar el equipito simplemente, les reitero las disculpas ahí por interrumpirlo en su comunicado. No quería ser mal evocado, entonces te entrego el cambio nuevamente, amigo. Esta es la Charlie Alpha 3 Fox Road Oscar Tango. ¿Quién te entrega? Saludos ahí al amigo también de Argentina. Ok, Charlie Alpha 3 Fox Road Oscar Tango Felipe. A ver, Felipe, ¿me repites en qué localidad te encuestas? Entendió ahí a la G5 RB, y el equipo que está utilizando, ¿con qué potencia también? Ya, WSL, amigo. Sí, yo estoy por acá en Peñaflor, Santiago, Chile. Para ser exacto, por la localidad aquí de Peñaflor. Y la potencia del equipo, 5 watts máximo, 5 watts máximo. En este minuto, por el audio, yo creo que debe estar haciendo 3 o 4, pero no tengo cómo medirlo en este minuto. Pero 5 watts máximo entrega este equipo, WSL, amigo. Ya, WSL, Felipe. Está saliendo bastante bien. Yo también acá tengo un QRP de 5 watts, y bueno, también lo he probado, y según el medidor, entrega 4 watts solamente. Pero cumplen, dan, satisfacen lo que uno espera, ser escuchado a la distancia. Y con buen audio, en fin, tus señales, mira, tengo un S7 de ruido, y se queda ahí pegado. Y tú, solamente rescato tu voz. Así que señales, no, 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 no podría decir, pero a lo mejor están un poquito bajo, o tal vez estén en los 7, un S7. Mauricio, se trata ahí, no sé si escuchaste al colega, te voy a ir, cambió el EU3, Mike, Romeo Mike, este es el EU3, no me venía aquí. No, 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 en absoluto, nada, nada, un simple murmullo. Ahora se invirtió lo que me sucedía recién con Héctor, de Dinogasta, ahora me está sucediendo. No, no lo escucho en lo más mínimo. Estaba hablando a lo mejor, como creo que dijiste, algo de baja potencia. Tal vez sea por eso que no, 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 nada, 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 ni el murmullo le escucho al amigo. Bueno, es muy en la pérdida. Adelante, Ángel, por favor. Ok, favorito. Sí, pasada de un colega, Charlie Alpha 3, foto Oscar Tango. Felipe es su nombre, por la localidad de Peñaflor. Está utilizando un equipo QWT, baja potencia. Diseñado para 5W, pero va a estar saliendo seguramente con 4W, tal vez menos. Pero yo acá lo escucho, estamos relativamente cerca, por así decir. Está utilizando una antena modelo G5RB que el mismo la fabricó. Así que, eso es, y se entendió que tú no lo recibes. Así que, te retorno al cambio, Felipe. A ver si tú lograste escuchar a Mauricio. Charlie Alpha 3, Fox Ocartango, CD3, November Yankee. Cambio. Ya, WSL, amigo. Charlie Co. 3, November Yankee, Charlie Alpha 3, Fox Ocartango. Mira, si tuviese la oportunidad de mandarle este video de alguna forma, si podemos hacer contacto por QRZ y te lo puedo compartir. Lo voy a subir ahí en mi canal de YouTube y lo podrán ver. Yo lo escucho todo en perfectas condiciones. De hecho, este radio, lo bueno que tiene es que el ruido de fondo es mínimo. O sea, no me genera tanto ruido a diferencia de un radio de marca prestigiosa como el Jazz o hay como lo que sea. Que es muy fuerte el ruido. Acá es súper bajo y el audio, la transmisión es súper clara. Entonces, encontré que era súper bueno en el equipo. Pero yo a los dos lo escucho en perfectas condiciones. Así que, eso pues, amigos. Yo quería aparecer ahí solamente para hacer unas pruebas y saludar nomás y más que nada a probar. Así que, voy a estar apagando aquí porque tengo que ir a seguir construyendo la casa. Así que, voy a desconectarme al radio. Si no, voy a tener que vivir en una carpa. Así que, ahí los dejo en sintonía, amigos. Y muchas gracias ahí por darme el pase en la comunicación. Adelante, Charlie Coreno, Amber Jack. Esta es la Charlie Alpha 3, Fox Ocartango, quien te entrega. Y saludo ahí para los amigos, por favor, que no me estén escuchando. Hola, estación QRT. Hola, hola, otra estación QRT. Hola, hola.